Permitirme conversar contigo, amigas, amigos. Carlos Fernández es, bueno, este joven que vimos en el día de ayer y que, bueno, tuvimos la oportunidad de publicar parte de esas declaraciones que daba él ayer en la Embajada de Trinidad o las puertas de la Embajada de Trinidad en Venezuela. Carlos, ¿ser venezolano es un delito? Y tú lo sabes, este país recibió no solo a los trinitarios, sino que a todo el mundo. Y el país que recibió a todo el mundo, entonces los reciben a bala en su país. El país que recibió al mundo entero, ahora los reciben metiéndolos presos porque es que tienen que investigarlo. Entonces, el mundo yo creo que debe ponerse, dejar de ponerse las manos en los ojos y ponérselas en el corazón, Sergio, porque nosotros no estamos yendo a sus países porque queremos ir a un paseo turístico, queremos ir a sus países porque estamos huyendo de un conflicto. ¿Por qué crees que no ha habido ese apoyo hacia el venezolano, Carlos? En otros países, ¿por qué no hay esa apertura que quizás en algún momento comenzó a darse? Lo vimos en Perú, pero ¿por qué crees que a los venezolanos no se les ha dado ese apoyo que quizás deberíamos tener? Sí, Sergio. En principio nosotros creemos que, y lamentablemente, los venezolanos están volviendo un producto para el mundo. Porque al final estamos hablando de que nos están poniendo visas impagables para llegar a cualquier sitio. Nos están poniendo mil y un trabas migratorias que no le ponen a nadie y que no le pusieron a nadie ninguna crisis migratoria, Sergio. Nosotros estamos muy preocupados por esta situación. Estamos hablando que no solo estamos escapando a Trinidad y Tobago, sino que son miles y decenas de venezolanos que están en la frontera de México hacia Estados Unidos. El 65% de los indigentes de Cúcuta, Sergio, son venezolanos. De eso es lo que nosotros estamos hablando. Nosotros los venezolanos no son... Y me preocupa, Sergio, porque al final nos están tratando como que si nosotros fuéramos unos criminales o que nosotros estamos yendo de paseo a sus países. Y, Sergio, nosotros estamos huyendo de Venezuela y le preguntamos al gobierno de Trinidad y Tobago qué fue eso tan grave que nosotros les hicimos. Porque esa misma ruta que están teniendo los venezolanos para llegar a Trinidad y Tobago lo tuvieron ellos para llegar aquí. ¿Cuántos trinitarios hay aquí, Sergio? ¿Cuántos? Y aquí los hemos recibido con amor. Mira, yo soy hijo de una madre que es inmigrante, que viene de Colombia. Y aquí se le recibió con los brazos abiertos, Sergio. Y nosotros no hemos sufrido esa xenofobia con la que nos han atacado en el mundo entero. Y eso es lo que más nos preocupa, Sergio. Sí, y preocupa porque efectivamente, como decíamos, pues, no es un delito tener esta nacionalidad que lamentablemente nos ha tocado emigrar. Nosotros nunca estuvimos acostumbrados a emigrar. Nunca. Y de pronto nos tocó emigrar por toda esta situación. Y pareciera que, y es lo que quiero conversar, Carlos, pareciera que se les olvida al mundo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Sí, Sergio. Y lo decíamos ayer. Qué irónico que el gobierno de Trinidad y Tobago recibe a bala a ciudadanos de bien, pero se entiende con este régimen criminal que es quien nos persigue, que es con quien nos expulsan de este país, Sergio. Qué irónico que el mundo entero está siendo complaciente con este régimen, pero entonces le cierra las puertas a los ciudadanos de bien, a los ciudadanos que simplemente están pagando las consecuencias de ser gobernados por un régimen criminal que les declaró la guerra a los venezolanos. Entonces, se entienden con el régimen que nos expulsa, con el régimen que nos persigue, que nos tortura, pero entonces a los ciudadanos de bien nos persiguen y nos meten presos porque es que tienen que investigarnos para entrar a su país. Como si fuéramos unos criminales. Sí. Ante esto, ustedes ayer hicieron esto, o bueno, fueron hasta la Embajada de Trinidad. ¿Cuál era el objetivo en todo caso de ir hasta la Embajada de Trinidad? En principio, dos cosas. O sea, alzar la voz, porque lamentablemente no son muchos los que lo están haciendo, Sergio, porque estamos viviendo un momento en donde gran parte de la dirigencia y gran parte del estatus quo de Venezuela está buscando esa normalización de Venezuela. Y vender esa, esa Venezuela se arregló y obviamente no pueden hablar que los venezolanos están huyendo de balsa, que los venezolanos están huyendo, caminando de su país y hablar de normalización. Entonces, estos temas son todo para ellos y nosotros estamos tratando y hacemos todo lo posible por viralizar estos temas, Sergio. Y también nuestro objetivo principal era hacerle un llamado a la comunidad internacional. Preguntábamos dónde estaba la ONU, dónde estaba la OEA, dónde está la comunidad internacional. Y exigían algo más que un comunicado, Sergio. No puede ser que entonces nos maten a un niño en brazos de su madre, que lo destrocen con una bala. Entonces la comunidad internacional y estos organismos internacionales, entonces reacten un comunicado, Sergio, un comunicado. Y ellos no entienden la desproporcionalidad, Sergio, de lo que están haciendo con lo que nosotros estamos viviendo. A nosotros nos persiguen, nos torturan y nos matan. Y esto tiene que la comunidad internacional solo va a redactar un comunicado. Solo va a redactar un comunicado. Nuestro llamado es a que realmente sus medidas y sus acciones sean proporcionales al sufrimiento que estamos teniendo aquí en Venezuela. No puede ser que sigan siendo débiles contra este régimen que está siendo muy fuerte con los venezolanos, que están expulsando. ¿Cuántos migrantes ya hoy hay en Venezuela? ¿Cuánto estamos hablando de que los venezolanos están huyendo todos los días? Y esa cifra va a incrementar muchísimo más, Sergio. Entonces, frente a eso que los venezolanos seguimos aquí alzando la voz y enfrentándonos a un régimen criminal que nos persigue. Pero entonces la comunidad internacional va a redactar comunicado por cada cosa que nos pasa a nosotros. No es justo, Sergio. No es justo porque nosotros somos un pueblo solidario que recibió el mundo entero, que ha estado siempre para quien nos ha necesitado. Y entonces a nosotros en este momento nos en la espalda. ¿Y qué esperas tú de esa comunidad internacional, Carlos, como joven que eres venezolano, que estás allí viviendo el día a día en el país? Sergio, justicia. Justicia. Y lo decíamos ayer, este régimen intenta lavarse la cara frente a la corte penal, tratando de maniobrar para tapar todo el daño que han hecho. Y nosotros le pedimos a la comunidad internacional, Sergio, que estos tipos no van a buscar justicia. La justicia tiene que buscarlos a ellos y la justicia tiene que sancionar todo el daño que hemos vivido los venezolanos, Sergio. El régimen que nos ocasionó este daño no será que busque la justicia, Sergio, y que se hable con la verdad a la comunidad internacional que realmente dejen la pasividad, que dejen de ser débiles frente a un régimen que está siendo muy duro y muy fuerte con los venezolanos de bien, que simplemente quieren trabajar, que simplemente quieren un país próspero y libre para salir adelante. Sergio, yo soy un chamo que no conoce la libertad. Yo soy un chamo que no había nacido cuando esta desgracia empezó, pero esta generación de chamos que no había nacido cuando esta desgracia empezó también está comprometida para salir adelante, está comprometida con este país. Entonces también pedimos no solo al país, sino a la comunidad internacional que también se comprometa con nosotros. Carlos, de hecho, eres muy valiente al decir todo esto. ¿Qué edad tienes tú? 24 años. Y decir estas cosas, como tú bien lo dices, tú no conociste, no has conocido otra cosa en Venezuela. Nada, nada. Lo que te cuentan. Lo que te cuentan, lo que te cuentan tus padres o tus abuelos. Y no has vivido, digamos, lo que quizás nosotros vivimos y vivimos esa transición. Pero, insisto, eres muy valiente al hablar de esta forma porque, lamentablemente, pues, sí, no hay, no hay, sí, esa libertad de poder hablar y expresarte. Dios te guarde, hermano, porque, bueno, te estás diciendo cosas que de pronto, de hecho, y creo que por eso estas palabras del día de ayer tuyas allí en la embajada de Trinidad se hicieron virales porque justamente decías lo que quizás muchos de nosotros pensamos, ¿no? Así es, Sergio. Y el llamado es que también nosotros no nos podemos dar el lujo de seguir esperando, Sergio. Los venezolanos no nos podemos seguir esperando por tiempos políticos o por tiempos diplomáticos. Nosotros no nos podemos dar el lujo, como dicen por ahí, de esperar al 2024. Sabemos que no pueda pasar. Ni podemos esperar tampoco por Mesías, Carlos. Por nadie. Por los venezolanos que estamos padeciendo somos los venezolanos también con el respaldo también del mundo libre. Y, Sergio, nosotros no podemos esperar más tiempo. No podemos, porque no sabemos si lo que, y lo decíamos ayer, los que estábamos allí defendiendo y alzando la voz por este niño que asesinaron, no sabemos si esas personas o nosotros vamos a tener que emigrar y pasar esas fronteras y también nos pueda pasar algo, Sergio. Entonces, también hablamos por nosotros mismos, no solo por las personas que fallecieron o por las personas que sufrieron un ataque, sino también lo hacemos por nosotros mismos. Lo hacemos por nuestra propia vida también. Así es, así es. Bueno, Carlos, se esperan nuevas acciones de parte de ustedes, digamos, por lo menos para seguir alzando esa voz, como bien comentabas. Así es, Sergio. Queremos meter muchos documentos y introducir, perdón, perdón, documentos en varios organismos internacionales. El sábado vamos a estar en la calle por el Día de la Juventud y también estaremos alzando la voz por aquellos caídos, jóvenes caídos que dieron la vida por un país mejor y que no lo conocieron. Pero aquí estamos nosotros defendiendo su causa y que su muerte no haya sido en vano. Así es, así es. Bueno, Carlos, te agradezco mucho estos minutos que me has concedido. Un fuerte abrazo, cuídate mucho y te mandamos todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Espero que este tipo de comentarios no te traiga inconvenientes y que se te respete tu integridad. Me imagino tu mamá y tu papá, de verdad, está angustiadísimo. Pobrecitos, pobrecitos, yo los entiendo. Tengo un chamo de toda edad y perfectamente comprendo eso. Fuerte abrazo, hermanito. Dios te bendiga y te guarde. Gracias.